Yo a usted la he visto en alguna parte, y yo a usted. Pase, pase. Mis amigas, mis amigos, hoy vamos a platicar, no de uno, sino de dos, vamos a platicar de Pili y Mili. A muchos de nosotros nos tocó en nuestra niñez, algunos en su juventud, conocer esas películas de enredos, de música, de estas gemelas que realmente se robaron el corazón de todos los países de habla hispana. Ellas inician en España, ellas son oriundas de este país, ahí hacen algunas películas, de hecho inician muy temprano, a los 15 años, a los 16 años de edad hacen su primera película. De ahí hay coproducciones entre España y Argentina, donde también hacen películas similares, de enredos, siempre bien simpáticas. Después vienen a México, y aquí sucede algo muy especial. Dos cosas, en primer lugar, triunfan en grande. En segundo lugar, pues, ¿qué creen? Una de ellas encuentra el amor, tenía 22 años de edad, y decide casarse y quedarse en México, y se retira de todo. Entonces, pues, ya nada más continuó sola Pili, ya con el nombre de Pili Bayona, y todavía hace algunas películas, ya sola, se regresa a España, y ahí se dedica principalmente al teatro. Vamos a conocer detalles interesantes de este dueto, Pili y Mili. ¿Qué fue de las gemelas Pili y Mili, estrellas juveniles de los 60? Las hermanas Pilar y Aurora Bayona Sarriá son un par de actrices de cine, teatro y televisión, conocidas por su nombre artístico Pili y Mili. Nacieron en Zaragoza, España, el 10 de febrero de 1947. Su carrera empezó a la tierna edad de 15 años en 1962, cuando el director, productor y guionista de cine Benito Perojo, las descubre en su ciudad natal de Zaragoza. Aunque ya realizaban pequeñas interpretaciones en la capital aragonesa, no fue hasta su llegada a Barcelona, por recomendación de Perojo, que comenzaron a explotar su talento. Iniciaron en el teatro apareciendo en pequeñas producciones, aunque pronto descubrieron que lo suyo estaba más allá del escenario, se encontraba delante de las cámaras de cine. Su debut fue en el año 1963. Con 16 años de edad, participaron en Como Dos Gotas de Agua, la cual fue una producción hispano-argentina, perteneciente al género de la comedia musical. La cinta estuvo a cargo del director argentino, Luis César Amadori. En esta cinta, Pili interpreta a una joven huérfana, mientras que Mili le da vida a una hija desatendida por su padre. En este largometraje, compartieron el elenco con Isabel Garcés, Manolo Morán y Luis Dávila. Y me recuerda cuando yo me miro al espejo. Sí, claro, es lo que me pasa a mí. Pero las dos no podemos ser Mili Arriaga, ¿verdad que no? Un año después, forman parte de la película Dos chicas locas locas, una comedia española dirigida por Pedro Lazaga, en donde actuaron al lado de Tito Mora, Miguel Ríos, Mari Carmen Prendez y Trini Alonso. Para 1965, reaparecen en dos nuevas producciones. La primera, Whisky y Vodka, una comedia musical de enredos dirigida también por Fernando Palacios. En esta película actuaron al lado de Rafael Alonso y Roberto Camardiel. Ambientada en la Guerra Fría, en esta cinta interpretan a las hijas de dos embajadores, uno de Estados Unidos y otro de la URSS. Gracias a su parecido físico y a un enredo, terminan intercambiándose. Y el segundo largometraje en donde aparecieron fue Dos pistolas gemelas, un western espagueti, también conocido como Euro-Western. Bajo la dirección del pionero del género en España, Rafael Romero. En el año de 1966, protagonizan Escándalo en la Familia, una película coproducida entre España y Argentina. Esta cinta recibió muy buenas críticas. E incluso Juan Carlos Altavista recibió el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina por su actuación en este filme. En 1967, participan en la producción México-Hispana, Un novio para dos hermanas, una comedia nuevamente dirigida por el argentino Luis César Amadori y filmada en Guanajuato, México. Esta fue la primera incursión de las gemelas en tierras mexicanas. A lo largo de su carrera, México fue relevante. Además de esta cinta, también trabajaron en La Princesa Hippie, un musical filmado en Ciudad de México y dirigido por Miguel Moraita Martínez. En 1970, suceden dos hechos que marcarían la carrera de estas artistas. Primero, forman parte de La Guerra de las Monjas, una comedia dirigida por José María Fernández Unzahín, la cual sería su última película juntas. El segundo hecho es que Aurora, Millie, encuentra al amor de su vida durante un rodaje en México, por lo que decide casarse con un empresario mexicano a los 22 años de edad. De esta manera, el dúo llega a su fin. Pilar continuó con su carrera apareciendo en cintas como El Club de los Suicidas de 1970, El Derecho de los Pobres de 1973 y El Juicio de Martín Cortés de 1974. Durante los años 80, su actividad disminuyó considerablemente. Rodó un par de películas, pero encontró un lugar en la televisión y el teatro. Siendo este último el medio en donde mejor se ha desempeñado, participando en obras como Bajarse al Moro de 1987, Comedias Bárbaras de 1991, Antonio y Cleopatra de 1996 y La Rosa Tatuada de 1998. De Millie poco se sabe, tan solo que sigue viviendo en México con su marido y su familia, y que su retiro fue definitivo y permanente. Por su parte, Pilly siguió trabajando como Pilar Bayona, y su último trabajo registrado fue su participación en la obra de teatro Ecuba en el 2013. Actualmente tienen 74 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.